¿Sabe que donde el padre le hubiera girado plata, el hijo pródigo nunca vuelve a la casa? Diga conmigo, hay momentos en la vida en que la crisis nos tiene que hacer reflexionar O sea, las crisis no son inocentes Las crisis evidencian el corazón de las personas Cuando tú has tocado fondo, tú puedes tomar una determinación Cuando tú has encontrado que ya no encuentras donde apoyarte Porque todo el mundo te cerró las puertas El corazón de Dios y la mano de Dios sigue extendida diciendo Te estoy esperando en el mismo lugar donde un día me dejaste Y Juan capítulo 16 dice lo siguiente Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él cuando venga el Espíritu de verdad Los va a ayudar, los va a ayudar O sea, hay un momento en la vida en que tú necesitas Dejar de estar escuchando a la gente equivocada Dejar de hacer un ayuno de noticias No sé si hay gente que se vuelven adictos a estar viendo y escuchando todos los días Desde que se levanta en la mañana lo primero que hace es prender el televisor Y el televisor se encarga de formatear y darte el mapa por el cual en el día tú vas a caminar Y entonces cuando prendes el televisor La primera noticia que llega es muerte, dolor, crisis, circunstancia Ya recibiste la comida equivocada por la cual te vas a regir durante todo el día Y hay momentos en que tú necesitas ayunar de noticiero Y lo primero que tú tienes que hacer es ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿Qué habla Dios acerca de ti? Por eso hacemos los devocionales todos los días Los devocionales están todos los días desde las 6 de la mañana De lunes a viernes Para recibir una palabra completamente ¿Qué? Diferente El Espíritu Santo Como dije se puede manifestar a través de aceite, a través de vino, a través de viento Pero no es eso, el Espíritu Santo es una persona Es la persona más maravillosa que el día que tú quieras conocerla Él siempre está dispuesto para recibir y querer hablar contigo Lo importante es que ese teléfono jamás está ocupado Es el único teléfono que no te suena ocupado Solamente es que marques el 00, las dos rodillas en el piso Solamente es que tú si no quieres marcar el 00 Entonces las dos manos levantadas o acostado O como te dé la gana Pero dígale Espíritu Santo Yo necesito que hoy me reveles Todas las cosas Necesito un milagro ¿Sabe? ¿Desde cuándo acá dejaste al Señor En la mesa de la repartición Y no lo invitaste a ser parte de tus proyectos De tus sueños, de tus anhelos Yo estoy seguro Lo he dicho mil veces Cuando el Espíritu Santo viene Te revela Y dice que te lleva a toda verdad O sea que el Espíritu Santo te muestra toda que Verdad Jesús un día se para en el libro de Mateo capítulo 7 Se para allí delante del pueblo Y en el versículo 7 Le dice a su discípulo la siguiente palabra Y esa palabra sigue vigente hoy en día Porque las palabras de Dios son eternas O sea el periódico pasa Pero la palabra de Dios permanece para siempre Y le dice en Mateo 7, 7 Pedid y se os dará Pídame ¿Qué está diciendo? ¿Que qué? Usted dice pero le pedí No ha pasado nada Espérese Que hay unas normitas Que hay que cumplir Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Ahora después nos lo pone en un contexto De papá Y de hijos ¿Cuántos somos padres? ¿Y cuántos tenemos hijos adolescentes? ¿Cuántos estamos pasando la gran Perdón Es pasando el valle de sombra Con los chinos Que solamente abran por monosílabas ¿Cómo están? Bien ¿Quieres desayunar? No Vamos a la iglesia Va Hoy no vinieron Entonces ¿Qué hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dadivas A vuestros hijos Padre Siga Si ustedes siendo malos ¿Cuánto más? Vuestro padre Que está en los cielos Levante la mano Los malos No se las tire aquí de bueno Ah Soy santo por él Eso es diferente ¿Cuántos santos hay conmigo? Una señora entró aquí un día Y me dijo ¿Y dónde están los santos? Le dije No demoran en llegar Dijo Los tienen una procesión Le dije No llegan tarde Pero llegan Siempre hay El que tiene al lado Dígale Increíble Pero Dios lo ve santo Mírelo de reojo Y digale Increíble Dios la ve santa A ver una sonrisa Te ves más linda Es que una sonrisa Amén Diga Dios me ve santo Dios me ve Justo Si usted siendo malo Sabe dar Buenas Buenos regalos Buenos presentes ¿A quién? A vuestros hijos ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial Lea ¿Nos dará buenas cosas A los que le pidan? Pregunta ¿Qué es una buena cosa? ¿Un carro es una buena cosa? No Señor Quítale ese carro Y dámelo a mí ¿Por qué me dijo A mí no A mí no me vengas Con santurrería Ni tonterías Todos queremos estar bien Porque Dios sueña Con vernos bien O sea Si usted piensa Que Dios lo quiere ver mal Usted está en el lugar equivocado Porque Dios Porque Dios Anhela verlo bien De hecho Si Dios hubiese querido Que el hombre viviera en miseria y en ruina Lo pone en un peladero En el basurero de Doña Juana Pero dice la Biblia Que Dios creó un jardín Un huerto del Edén Repita Un huerto del Edén Edén significa descanso Prosperidad Edén Es el descanso Donde Dios descansa Y reposa ¿Y por qué Dios reposa? Porque hizo a un hombre Con la habilidad y capacidad Para ser productivo O sea Usted tiene una habilidad Y una capacidad Para ser ¿Qué? Productivo No es los zánganos Que nos quiere levantar El gobierno por ahí No Eso no No son aquellos Que se esconden En la Biblia Para ser fracasados Y arruinados No Son aquellos Que se les revela La palabra Y descubren ¿Cuál es el propósito De Dios? Para vivir en la tierra Entonces Una buena Una buena cosa Es una casa Pregunta ¿Es una buena cosa o no? ¿Cuántos quieren Tener su casa propia? ¿Y cuántos de ustedes Cuando Dios les da la casa Dicen Ay Señor Yo quiero una Como mejor Que honesto No nos pasa eso Hay gente que dice Ay apóstol ¿Qué será? Que yo Cuando llego a un lugar Siempre le echo El ojo a lo bueno Diga conmigo Porque esa es mi naturaleza Usted cuando llega Al almacén Usted dice Siempre le pongo El ojo Al vestido Más costoso Y el maniquí Y el maniquí Te dice Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Siempre con lo que Con lo que tú Te vas a encontrar No es con el pensamiento Que Dios tiene Sino con los pensamientos Que hemos heredado Desde nuestra niñez Y antes de nuestra niñez Que nos dieron a nosotros Nuestros padres Por eso es que hay gente Que no ha podido entender La vida cristiana Y no ha podido entender Lo que es la gracia Del Señor El regalo Maravilloso De Dios Búscame Corintios Creo que esta segunda De Corintios Yo te di la cita Y quiero que la lea Porque Diga conmigo La gracia La palabra gracia Es tan profunda Que los exégetas De la Biblia No han podido Encontrarle Un significado Real Hay como Yo podría tomar Tres significados No más Pero Que a mi me gustaría Hoy Declanar Como el Espíritu Santo Está interesado En revelarte Una verdad Diga conmigo Una verdad Dice que Él nos guiará A toda que Verdad La verdad No que te dijeron Tus padres La verdad No la que te dice Tu esposo O tu esposa La verdad No la que te dijo Tu mamá O tu papá Sino la verdad Del Espíritu Santo Que dice Dios De ti Segunda de Corintios 8 1 dice Asimismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia Les dice El apóstol Pablo Pablo dice Le voy A dar a conocer Le voy a mostrar La que La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias En Macedonia Yo quiero que usted Me permita Un minuto Y le pido De favor Que me regale Su atención Macedonia Hoy en día Yugoslavia Macedonia Era una provincia La cual fue azotada Por una crisis Financiera De la época O sea Las crisis Económicas No son nuevas Siempre Ha habido Crisis La cuestión Es como Yo voy A salir De la crisis Y como Alguien Usó Unos principios Y si Esos principios Están Correctos Pasaron La crisis Pero las crisis No lo tocaron Porque usaron La palabra Y el Espíritu Santo Lo llevó A la verdad A conocer la verdad Repita conmigo Las crisis No son nuevas Las crisis Provocan oportunidades Tu tienes dos opciones Concentrarte En la crisis Llenarte De toda la información Que te están dando Los noticieros Diciendo Como El adebacle De la economía Va a ir al piso Una Una situación De crisis económica Política A punto de la Tercera guerra mundial De que un loco Le dé por pulsar El botón rojo Y acaba Con cientos de vidas Como la naturaleza Misma está Rebelde Y está diciendo Ey Que están haciendo Conmigo Como No hay lugar Seguro Donde quizás Tu pudieses Vivir Porque En cualquier momento Algo ocurre O sea la naturaleza O sea social Pero hay algo Que tu tienes que entender Que para el mundo Vendrá oscuridad Más sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti Será vista Su gloria Usted no tiene La culpa O quizás Si puede ser Por el problema Que tiene Dígale Que tiene al lado Pero por la cara Que pone Si tiene la culpa Porque les hago saber Lo que vino Amanecer La gracia Del Señor La gracia Entonces en primer lugar Diga La gracia Es un regalo Efesios capítulo 2 Versículo 6 Efesios 2 6 Dice así Porque por gracia Sois salvos 2 8 Efesios 2 6 2 8 2 8 Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues sois don de Dios Porque por gracia Sois salvos Usted es salvo ¿Por qué? Por gracia ¿Qué hizo usted Para ser salvo? Pecar Lo único que usted Y yo hemos hecho Ha sido pecar Fallar Usted no es salvo Por hacer Usted es salvo Por creer Cuando yo creo En Cristo Soy salvo Entonces yo creo En Cristo Y soy salvo No por creer Sino por No por hacer Perdón Sino por Creer Por la fe Entonces Puede ser Que en ese creer Haya unas luchas Unas adversidades Por eso todo el problema Que nosotros tenemos Hoy en día No es un problema De materializar cosas Es de nuestro sistema De pensamiento O sea Nuestro sistema De pensamiento Crea El mundo Donde nosotros Queremos vivir Sígame en su pensamiento Por favor Todo mi trabajo Con el Espíritu Santo Esta mañana Es trabajar con su cabeza Todo Con su sistema De pensamiento Sígame ahí Por favor Por eso es que Hay gente Que le cuesta Entender esta palabra Se aburren Cuando Cuando Usted está sentado ahí Pero usted tiene una lucha Bárbara Le caí mal No le gustó Lo que yo dije Se va a confrontar Conmigo Va a decir ¿A qué me trajeron A esta reunión? Porque otro vino Porque fue que lo trajeron Lo obligaron Y vino aquí Se siente como Da vivienda En el lugar equivocado O sea Diciendo ¿Qué hago aquí? Etcétera Pero hay algo Por dentro Que el Espíritu Santo Dice Necesito enseñarte Esta verdad Necesito Así que Deje de estarme Mirando a mí El tono Si te hablo golpeado Y concéntrate En el pensamiento Que te quiero Impruntar Amén Si una verdad No me golpea Tampoco puede destruir Un sistema De pensamiento Aquí Tiene que confrontarme Porque ahí es tú Ahí donde estás Tú estás hablando Contigo mismo Está diciendo Ajá 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 Ay los huevos de hoy Ay se me olvidó Por eso te pido El favor Que no te distraigas ¿Listo? Dile que tienes a tu lado No me distraigas No me hables Con nadie me compares Bueno Todo ese tipo Ya quédate quieto Entonces La gracia Diga La gracia Estaba En el gimnasio Si para que usted vea Que yo también voy al gimnasio Estoy intentando Ahora que después Me como un calentado Es otra historia Pero Y escucho Esta palabra que dice Con amor eterno Te he amado Que lindo Que lindo Diga conmigo Con amor eterno Te he amado Yo no sé Si usted me está Escuchando hoy Es que El amor De Dios Permanece Usted se casa Con alguien Y a los cinco años Ya comienza a decir Yo no sé Si lo que yo sentía Por ti Es amor Es más Estoy orando Para que Dios Me confirme Me confirme Si eres tú O es otro O es otra Porque los seres humanos Somos volubles Cambiamos A los seis Siete años Cambiamos Será que si es O no es Es este señor O espero a otro Y así están Cambiando Y cambiando Pero cuando el hombre Termina Dice Dios Yo te amo Te amé Yo no te voy a amar Te amo Y te amaré Y te amo mañana Y te seguiré amando Mi amor es eterno Mi amor es eterno Te amo ¿Por qué? Porque te amo Nada puede faltar este amor Vivo por ti Pienso en ti Eres mi recuerdo continuo Te estoy pensando ahora Sueño contigo hijo Te anhelo Quiero bendecirte No quiero verte llorar No quiero verte en esa crisis que estás Te amo Dice el Señor Mi amor es eterno Y te lo demostré Que preferí morir por ti Que vivir sin ti Cuando Cuando tú no entiendes eso Tú ibas pecando Y haciendo lo que te da la gana Golpeando el corazón de Dios Porque la gente piensa Que la gracia de Dios Es licencia Para hacer de todo Cuando yo entendí eso Que Dios me ama Y yo le dije Señor perdóname Yo quiero todos los días Vivir un día Un día Yo no quiero Vivir un año santo Yo quiero vivir un día Amándote también Pero yo no te puedo amar Tanto como tú me amas Enséñame a amar Con tu amor Porque tu amor A pesar de mi debilidad A pesar de mi angustia A pesar de lo que yo he fallado A pesar de los errores Que yo he cometido Tu amor Me sigue amando Si usted le comete un error A su papá Su mamá no lo va a perdonar Su papá Si su esposo le comete un error Usted no va a perdonarla O su esposa le comete un error No lo va a perdonar Pero hay alguien Que si te perdona Sigue amándote A pesar de todo Lo que la gente te diga De toda la gente Te señale Por eso el amor de Dios Se tiene que revelar a ti Te sigue amando Apóstol pero Usted no sabe que anoche Anoche yo me tomé unos guaros Hoy vine con un tufo Que me tomé Pero anoche Yo hice esto Anoche papi No entendiste el amor de Dios Porque si tu entiendes El amor de Dios Dice No voy a hacer nada No voy a hacer aquello Que golpee Que hiera Que le quiera dar la espalda A ese Dios Y aun así Te mira y te dice Te lo advertí Pero te sigo amando Te sigo amando Pero usted no sabe Apóstol He cometido tantas embarradas Si No, no No me cuentes a mi Conmigo no tengas problema Tu de mis ojos Te puedes escapar Pero tu de los ojos De Dios No te puedes escapar Te sigue amando Y me llama la atención Que esa es la primera palabra Gracias Diga gracias Cuantos somos salvos Por gracias Hiciste algo Para que el Señor Te amara Dime No No Has fallado muchas veces Si Yo también Pero no diga nada Pero me sigue amando Por eso Pablo dice Que es necesario Que nosotros muramos Para que el viva Y podamos decir Ya no vivo Yo Mas Cristo vive en mí Después dice Esta otra palabra Que me llama la atención Ustedes saben La gracia Que se derramó Por favor Le dejo La cita bíblica Jorge le dejo La cita bíblica 16 22 Corintios Dice Mas ya conocéis La gracia Lo que pasó La gracia Que se derramó A las iglesias De Macedonia Y ahora dice Algo que a mí Me llamó La atención Me llamó A ver Pero fue que Como dicen Me marcó Que dice Ustedes conocen La gracia Que se derramó En la iglesia De Macedonia Segunda de Corintios 8 Versículo 2 1 Ya lo leímos Segunda de Corintios 8 1 Dice Porque vieron La gracia Siga Léalo Por favor Vamos Vamos a leerlo Rápido Por favor Póngame La cita bíblica No me la quiten Mira lo que dice Pues No El versículo 2 8 Segunda de Corintios 8 Ya leímos el 1 Ahora leímos el 2 Que en grande prueba Que en grande Que En grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su Su profunda Pobreza Abundaron En riquezas Pare Esto es bárbaro Que en grande prueba De tribulación Esto lo deja uno Aquí cabezón Los tipos Pasaron La crisis El dólar Se les había subido El denario Mejor dicho Se había elevado El talento Estaba por el piso Pero aún así En esa grande prueba De tribulación En esa escasez En esa lucha En esa necesidad En esa angustia Dice algo La abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Abundaron En riqueza De su Generosidad Óyeme A pesar De la crisis Estaban Felices Es una contradicción Ahí rara Si o no Porque usted Cuando debe en el banco Cuando usted Debe arriendo Usted no está Gracias Aleluya No Usted está amargado Pero eso es lo que hace El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Te dice a ti Tranquilo Tranquila Que puedes estar Derribado Pero no está Destruido Que puedes estar En el piso Pero de ahí Te voy a levantar Que vas Que vas a ver Un milagro En los próximos días Vas a aprender A saludar Tu milagro Y a decir Estoy feliz A pesar de la lucha Porque Tu esposo No tiene la culpa De lo que está pasando Tu esposa No tiene la culpa Tus hijos No tienen la culpa Juntos de nosotros En la crisis Nos amargamos Y vivimos hermano Como si desayunamos Si desayunáramos Jugo de limón Con salsa de vinagre Un poquito de ají Y andamos amargado Y viene el perro Todo feliz Porque el perro No entiende Los problemas nuestros Y moviendo la cola Aquí De perro Miserable Llegó su hija Su hijo Papi Papi No le molesten Esta hora Uy Y daño La atmósfera A mí me ha pasado Yo no sé Seré yo el único Que le pasa Porque viene a veces Y entonces Como que todas Se van viniendo Una tras otra Sin esperar El arriendo Y el bendito Recibo del agua Llegó dos veces más Y usted Apague La bendita llave Y toca con jeringa Bueno Es un invento Que me acabé Yo de llegar De pronto Van a inventar Báñense con Diez jeringadas De agua Y la crisis Y la adversidad Y los Y cuando tienen Empleados Los empleados Pero dice ahí Y ellos En su profunda Necesidad No me quita El versículo Ellos En esa angustia Tan terrible En esa escasez Que en grande Prueba De tribulación La abundancia De su gozo Vamos, vamos Dígale Vamos Póngale la mano Y dile ¿Cómo anda De gozo hoy? Te levantaste Hoy peleando Con el viento Hay mucha gente Que pelea Hasta con la sombra Yo llevo Más de 40 años Predicando la palabra Y todos los días Necesito que Él haga algo Bueno en mí Uy Usted no sabe Lo que yo necesito Que Él me cambie A mí Y entonces yo Me paro Y digo Señor ayúdame Dios mío Espíritu Santo Por favor Hoy quiero tener La mejor actitud Quiero tener La mejor actitud Hoy quiero Hoy quiero sonreír Hoy quiero estar feliz Porque Se lo voy a poner Más o menos Un día esto Predicaré Sobre Que piensa Un profeta Porque no es solamente El tema Mío Sino el mundo espiritual Con que uno ve Con que uno marcha Con que uno tiene Es muy fuerte Y yo aprendí a no somatizar Y yo aprendí a no somatizar Las cosas de la gente Pero aún así hay cosas Que me afectan Y necesito A veces Separar Por eso es que La gente a veces No entiende Un líder De la iglesia Y yo le digo Y yo le digo a las esposas De los líderes Ayúdenos O a los esposos No solamente No solamente de un líder De la iglesia También Sino de un empresario Porque el empresario Está pensando Dios mío La riendo No Porque los que somos Proveedores Diga los que somos Proveedores Nos angustiamos Cuando las cosas No llegan Pero dice algo Que me llama la atención Tiene que haber gozo Vamos Levanta tu mano derecha Y repite conmigo Espíritu Santo Por favor Dame el gozo Ese gozo poderoso Dame esa manera De disfrutar cada día Disfrutar cada momento Dame gozo Espíritu Santo Dame gozo Espíritu Santo Dame alegría Dame el deseo De ser feliz Dame el deseo De volver a soñar Señor Que las oraciones Que yo haga Me lleguen Me llenen Espíritu Santo Que la alabanza Lo que yo cante Sienta el deseo De hacerlo Padre por favor Ahora Un Algo Que me sirvió De pronto le sirva a usted Hay cosas Que yo jamás Podré cambiar Pero hay algo Que el Espíritu Santo Tiene el control Y el Espíritu Santo Tú tienes el control Cámbiame Renuévame Por eso Por eso Estamos hablando Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiere Darte cosas buenas Entonces Ahora mire Lo segundo Que dice Y en medio De su profunda Prueba Populación Abundó en su gozo Pero hubo algo más Abundaron En que Como puede ser Alguien Que está en miseria En necesidad Ser rico En generosidad Es como una contradicción Si o no Como puede ser alguien Que está en escasez Que no tiene empleo Que el perro de la casa Se quiere ir con el gato Que andan involucrados Ahí en un complot Contra uno Aún así Esa persona Quiera decir Yo no quiero vivir De lo que recibo Yo quiero vivir De lo que doy Y esto te va a cambiar La cabeza Señores Todo mi mensaje En contra de la miseria La ruina Y la escasez Tiene una génesis Es que Odio la miseria La pobreza Y la ruina Amo al pobre Pero yo si creo Que el evangelio Es prosperidad Yo lo creo Usted no lo cree No es problema mío Pero yo lo creo Yo les decía ayer Y les he dicho Yo vengo de una familia Muy acomodada Nos acomodamos Ocho personas En un cuarto en tierra En la necesidad Más grande O sea A mí no me contaron La pobreza Yo la viví O sea El día que Que había pollos Había que ese Echar cohete Y toda esa cuestión Por eso Sé como Pienso un pobre Sé como actúa Y sé como Erradicarlo De nuestra cabeza Por eso es que Para mí la Biblia No se convirtió En un manual religioso Para mí La Biblia Se convirtió En una relación De cambio Y transformación Por eso yo creo Lo profético Porque yo recuerdo Haber llegado A la vida cristiana Con pelo largo Con chaco Por allá En un barrio Muy humilde Yendo caminando Por una calle Y imagínense La cara que tenía Que el ujier Se cubrió el reloj De pronto este me va a robar Serio Y en la necesidad Más grande Y por años Estuve sentado En una silla Escuchando Un evangelio De cielo Pero poco De la tierra Entonces mi mentalidad Era irme para el cielo Lo más rápido Ahora pregunta Pregunta Ojo con lo que voy a preguntar ¿Cuántos de ustedes Quieren irse ya para el cielo? Bueno Señor Él se quiere ir para el cielo No sé en cuánto tiempo No se lo lleve todavía Déjenlo para que yo Escuche este mensaje Todos Que diga Ahora ¿Cuántos queremos Terminar nuestra vida Después de Que hagamos cumplido Hayamos cumplido Nuestro propósito Irnos para el cielo Ya lo tenemos asegurado Si Nadie se quiere morir Si yo pregunto ¿Cuántos quieren morir? Dice ya para irse Para el cielo No Vamos a vivir Otros años más Yo vengo a declararte En esta hora Que tú no morirás Hasta que no veas La bendición de Dios Sobre ti Sobre tu casa Sobre tu generación Moriremos viejos Y llenos de días Veremos el favor de Dios En nuestras generaciones Seremos gente De abundancia De prosperidad Que todo espíritu De ruina Miseria Engaño Se va de nuestra vida Que no lo aceptamos En el nombre de Jesús Y que declaramos Que esta verdad Del espíritu de Dios Viene a nosotros Y declaramos Que no moriremos Ni en accidentes No sino Moriremos viejos Llenos de forma natural Llenos de días En el nombre de Jesús Millonarios Bendecidos En abundancia Aló Aló Entonces a mí Yo me convertí Al Señor En eso Dieciocho años Año noventa y cinco Dios Me habla Y me empieza A abrir la Biblia Desde otro punto De vista Mi visión Cambió Y ya empecé A ver al Señor De otra manera No como ese Dios Que tiene cuarenta Látigos No le está gustado Que le quiero dar palo Tome miserable No Y todo empezó A cambiar Por eso el gozo Dice de su necesidad Abundaron en su Generosidad Diga conmigo Se puede ser rico En medio de la necesidad Vamos levanta tu mano Y diga conmigo No voy a vivir De lo que yo recibo Voy a vivir De lo que yo doy Y se desató Esa unción Y comencé A sembrar Como nunca antes Siga el versículo Mira lo que dice El versículo Porque en grande Prueba de tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riqueza De su generosidad Versículo 3 Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme A sus fuerzas Y aún Y aún más allá De sus fuerzas Saben que le decían Pablo Permítenos dar No nos mires Con lástima No nos mires Con miseria Porque esta crisis Pasa Pero la palabra Que Dios nos ha dado Permanece para siempre Nosotros no fuimos Destinados a perder Cristo Cristo no nos salvó Para matarnos De hambre Cristo no nos salvó Para permitir Que una enfermedad Acabe con nosotros Cristo no nos salvó Para que la ruina Fuera nuestra señora No Cristo nos salvó Para ser prosperados Cristo nos salvó Para ser bendecidos O sea yo doy testimonio Dice Pablo Que aún En medio de todo De la nada Comenzaron a dar Y nos rogaban Yo no he visto El primero Que en medio De su pobreza Diga Por favor Déjeme dar Déjeme sembrar No al contrario Empieza a crear Sistemas de pensamiento Que justifiquen El no dar Aló Diga conmigo Justifican El no dar Diga Pensamientos A ver Levante la mano Diga Pensamientos Que se forman En fortalezas En nuestra mente Para no dar Número uno Generan lástima Son personas Que siempre Están dependiendo De la lástima De los demás Por favor Es que usted no sabe Todo lo que a mí Me ha tocado luchar Cuando yo era niño Mi mamá me abandonó Mi papá también Un día Conseguí un perro Y me dejó también No ve lo difícil Que me toca a mí En la vida Diga Lástima Es que Yo he perdido Tres empresas Por eso Por eso yo no doy Si usted supiera Todo lo que yo He pasado Genera que Conoce esas personas Que generan lástima Que cuando van A algún lugar Se visten mal Para que le den El subsidio Aún teniendo Por eso Por eso hay gente Tan pobre Que lo único Que tiene es dinero Hay gente Que teniendo dinero No lo dan Diga conmigo Dependencia de lástima Generan que Que generan ellos No te escucho Diga Lástima Segundo Ellos tocan Las emociones Para que les tengan Lástima Y a la vez A la casa de ellos Les tengan lástima Que Yo le voy a decir algo Yo nací pobre Mi mamá Fue pobre Mi abuelo Pobre Pobre nací Pobre moriré Y usted no sabe Pero yo Y se le aguan los ojos Porque ya empiezan A llorar Me ha tocado Muy duro Genera lástima Entonces Como tiene ese Pensamiento aquí Eso es un Eso es un El apóstol Pablo Dice Hay que derribar Todo argumento Porque Tu mente Tu mente Es un sistema De pensamiento Que se crea Y es un Unas fortalezas Que se levantan Allá Dentro de esas Fortalezas Hay unos soldados Llamados Pensamientos Por eso dice Hay que agarrar Esos pensamientos Y llevarlos Cautivos A la obediencia A Cristo O sea Usted y yo Tenemos una fortaleza ¿Cuál fortaleza? Durante años Nosotros creamos Esa fortaleza Producto De las palabras Que dijeron Nuestros padres Nuestros amigos Toda la gente Que había ¿Qué te dijeron A ti? Tú no sirves Para nada Tú nunca vas A prosperar Tú jamás Te vas a levantar Tantas cosas Y eso Comienza a ser Entonces cuando 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 viene Un mensaje Como esto Usted se aburre Usted Se impacienta Porque usted dice Ay Porque usted Lo que quiere es salir Pero dice Hay que agarrar Ese pensamiento De querer sacar Llévalo cautivo A Cristo Dígale No yo necesito Escuchar esta palabra Tercero 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 Levante la mano Diga Me están hablando Todo lo ven Imposible Todo lo ven ¿Qué? Es imposible Otro año Que llega Y va Es la misma Imposible No Entonces viene Una palabra profética El Señor te dice Te llevará a las naciones Es imposible Ni pasaporte Ha sacado O sea Usted tiene tanta fe De que no va a salir A las naciones Que ni pasaporte Lo ha sacado Por eso La palabra La iglesia Es un lugar De entrenamiento Donde a ti te motiva Donde a ti El Espíritu Santo Viene y te dice Ey cabezón Te voy a llevar A las naciones Sal de ahí Saca la cita Con el bendito Pasaporte Que hay una visa Americana Una visa Europea Que se va a poner De ahí Hay un negocio Que te voy a entregar Diga Es imposible Se mira Frente al espejo Dice Ay yo estoy vieja Que quien sabe Si me podré Casar algún día Hay un príncipe Que viene en camino Mire, mire, mire Si esa mujer Que se casó Con el príncipe Este El hijo De Diana El segundo ¿Cómo llama? Harry Si esa señora Se casó Uy hermano La muy Inteligente Dice que a sacarlo De la realeza Lo que es el poder De la mujer En la vida De uno Hay mujeres Que te empujan Al éxito O te llevan A la miseria Si claro Hay hombres Que te llevan A la grandeza O te tiran Al basurero Porque su sistema De pensamiento Siempre es en reversa Usted dice Vamos a comprar Esta casa Este año Y yo ¿Qué? Eso dijo Hace dos años Y no ha pasado nada Caminen en la misma fe Crea Yo he creído Que Dios Me ha entregado Los más grandes Multimillonarios En oasis Y que de esta iglesia Salen gobernadores Senadores Representantes Alcaldes Millonarios Gente de empresas De negocios Que hoy son semillas Y mañana serán árboles grandes Quinto Diga Te confunde Y te afecta Tu mundo pensante Todo Lo ves en confusión Todo lo ve ¿Qué? En confusión Todo es difícil Todo Vive Es que esto es imposible No Y el dólar se subió Y usted trae cosas No, no Pero se subió el dólar ¿Y cuántas cuentas Tiene usted en dólar? No, ninguna ¿Y cuántas deudas Tiene usted? No, no, no Pero el dólar se subió Así viene una señora Apóstol Los bancos están ¿Cuánta plata tienes o no? Entonces Dios Se va a proveer Para alguien Que le crea a él Sobre todo Por si no vive Del recibir Diga conmigo Todo es confusión Todo es problema Anda confundido Te afecta Tu mundo pensante Sexto Que era una cultura De desorden De gastar en tonterías Lo que no bendice Den un millón de pesos O tres millones de pesos A alguna persona Necesitada Pobre Y lo primero que hace Es una fiesta Y compra el equipo Más grande Y el televisor Más grande En lugar de invertir Ahora Otra cosa En la inversión Que usted hace En su familia Usted tiene que tener A su familia bien A su esposa bien A sus hijos bien Usted no quiere Tener problemas Con su esposa Ni con su esposa Diga si Y ya Si mi amor Si bebé Todo está bien Aló Sigo Todo Séptimo Contamina Aún lo nuevo Con miseria Porque el problema No es el dinero Es la mentalidad Que tiene Le se puede Entregar un palacio Donde viven Y termina Envolviéndolo Una posibilidad Usted no dice Gente que compra Carro nuevo Y a los tres meses Huele a miaos De niños O sea De todo Huele a horrible Basura En todo lado Ya dejó O sea Lo vuelven Nada Todo lo vuelven Nada Ustedes son terribles Bueno Deberían decir Son como un estomago Todo lo revolucionan Todo Después de entregar El mejor sitio La mejor casa Pero la mentalidad Todo en desorden Sucios Todo Porque no Le pueden entregar Equipos buenos Le pueden entregar Una empresa Y todo es desorden Por eso ¿Por qué? Porque el tema Es aquí La ropa nueva Huele a vieja A viejo ¿Qué número Y son cuarenta No, 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 no Siete Octavo Son tacaños Ávaros Ávaros Codiciosos Aún teniendo Aún teniendo Aún teniendo Lo son Se sienten Miserables Miserables Con su familia Aún teniendo Cuando le llega Bendiciones Miserables Ni siquiera Se dan Un lujo De poder decir Mi amor Vamos a pasar Una navidad Diferente No hay que ahorrar Hay que ahorrar Porque Porque imagínese ¿Qué voy a hacer? Pero esa es la mentalidad Del pobre Si lo invita a uno Coma lo que pueda Porque usted no sabe Mañana Y cuando un pobre Come Pone la mano Adelante del plato Y come como soldado En guerra ¿Y para qué es esta mano? Para defender Al que viene a quitarle Mentalidad Mentalidad Nunca le gusta Invertir En ellos Andan Escachalambrados Escachalambrados No se arreglan No, no Yo te peino En la casa ¿Cómo vas a ir Al salón de belleza? No, no Yo cuadro Mejor eso Aló No Pero tú puedes Tener la posibilidad De irte a un buen lugar A pasar unas vacaciones Bien bonitas No, 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 no Ahorremos Cuando van a comer Cuando van a comer A un restaurante Se amargan La vida Por lo que ellos Por lo que pidió La familia ¿Cómo se le ocurre? Uy hubiéramos hecho Esto en la casa Nos hubiera salido Más barato El almuerzo Pero hoy no vinieron No están aquí Es más Ni siquiera Nos están viendo Cuando Cuando invitan A almorzar Lo primero que dicen Es Cuidadito El presupuesto Y abren La carta Y lo primero Que ven Que es No lo que quieren Comer Sino el precio Y resulta Y pasa Que lo más costoso Es lo que usted Quiere comer Entonces Abre Dice Sope Menuencia Por favor Y la Biblia Sabe que dice Que nos reiremos Del hambre Aleluya Que nos reiremos De la escasez Nos reiremos Comeremos No lo que nos toca Sino lo que queremos Vestiremos Lo que queremos No lo que nos toca Vivirás Donde tú quieres No donde te toca Y cuando sirven La comida Por porciones Y cuando va a ser Mercado Es con calculadora En mano Somos diez Diez papas Cada uno El miércoles No hay papas Así que Son por lunes Martes Veinte El jueves Viernes Vamos a les papas También Multiplica Cien papas Cien papas Cuanto tiene un kilo Bueno Hacen toda la matemática Divide por menos presas Un pollo alcanza Para A ver las presas Cuántas Ocho piezas Dieciséis Y somos diez A mí si hay algo Que me molesta Es que en mi casa No haya abundancia Dile a mí también Y me gusta que a la gente Le sirvan bien No Cuarenta platos Por eso es que a mí Cuando me hablan de dieta Me pongo mal 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 Yo le digo a mi esposa Mira mi amor Te camino una hora Pero deme más arroz Por favor Yo corro más Pero deme más arroz Igual que Juliana Que anda por ahí No, no, no No sé Juliana Yo no sé qué estás haciendo Yo te veo delgada Pero tú eres una buena muela A mí tú no me eches cuentos Yo conozco mis ovejas Y sé que cuando dicen A comer es a tragar Como nunca antes Pero yo los veo delgados Me tiene que dar la fórmula Diga Me reiré del hambre Aún en mi necesidad Sobreabundaré En bendición Entonces La necesidad La pobreza La miseria Te vuelve tacaño Ávaro Codicioso Aún cuando tienes Te hace sentir miserable Mi esposa me dijo Amor Yo quiero El año nuevo Que lo hagamos Estemos con mi familia Llevo 10 años Sin ver a mi familia 12 Te amo Mire yo le voy a decir Una cosa aquí Entre nosotros Sin que nadie sepa Si usted quiere Mujer bonita No puede ser pobre O tacaño Tiene que bendecirla Aló Aló Mire a su esposa Diga No puedo ser tacaño Contigo A ver A ver A ver A ver Todas las mujeres Que están aquí Hagan Digan Póngase así Consentida Póngase así Diciendo Que culpa Si Dios me ha hecho bella Ay apóstol No tengo esposo Tranquila mija Que viene uno Poderoso Joven Con billete La va a honrar Como nunca antes Yo aprendí A ver Que mi primera tierra Donde yo siembro Es mi casa Y aquí está ella Y esta no es de las Que me hace quedar bien Pero Jamás Yo soy un proveedor Para mi casa Tú Mira Tú eres un proveedor Para tu casa Usted le ha tocado Aquí hay mujeres Que les ha tocado ser Papá Y mamá Pero yo les tengo Esta palabra Hoy para ustedes Ves en un gustico De vez en cuando Aló Ya es hora De que le vaya bien Mi hijita Este fin de año Vamos a hacer nuestro culto Antes del 31 Y con el negro No cuenten el 31 Nos veremos Nos veremos En alguna parte ¿Aló? Cuelgue 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 Gracias Si te das cuenta Escuche esto Que le voy a decir Nunca Aceptes La tacañería Para tu casa Aprende a invertir Hijos que están aquí Inviertan en sus padres Honren a sus padres Esposa que está aquí Honre A su esposo A su negro Así sea con la tarjeta De uno Ese cuentico De que le voy a comprar Ropa Ya me lo sé Ya me lo sé No hablen nada Quédate callada Por favor Los mensajes No se pueden exteriorizar Son cosas de nosotros Entonces Dígale a quien tiene al lado Gózate En lo que Dios Te ha entregado Nueve Dígale conmigo Tiene olor A miseria Cuando habla Habla escasez Cuando habla Habla dolor Huele ¿Sabe usted que todos Tenemos un olor? Dice la Biblia Que somos olor fragante Para Cristo Olor para los que se ganan Olor para los que se pierden Huelen mal No estoy hablando Del humor De nosotros Es que cuando hablan Viven amargados Entristecidos Ni me he hecho Ni el diablo Los soportes No yo este tipo Miren Ahí hay leña Gasolina Y fósforos Haga su infierno Aparte Conmigo no se vaya a meter Hoy no vinieron Diga no es conmigo Tienen olor Todo les huele mal Cada cosa Que usted tiene Tiene un olor Particular Isaac dijo Mira el olor Del campo De mi hijo Huele como el campo Tiene un olor Cuando una persona Tiene Un olor A miseria Siete espíritus Más Lo gobiernan Todo es malo Y por último Nunca tienes tiempo Ni para servir a Dios Ni para estar en la iglesia Porque estás en un espíritu De miseria Nadando en el Y no te deja Nunca vienes a la iglesia Vienes cuando puedes Para rellenar Un espacio Pero escucha esto Yo creo Que el dar Es un asunto De gracia O sea No es un asunto Es que cuando a mi Se me revela El dar Nadie me va A quitar eso Nadie Cuando tu tienes Un corazón Que entiendes Porque vea lo que dice Hablamos del Espíritu Santo Dice que Dios Nos dará Todas las cosas Escuche Las cosas buenas Lea Lucas 11 7 El mismo pasaje Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Pero ahí hay otra versión Que no dice El libro de Mateo Pues si ustedes Siendo malos La última parte Léanlo Lucas 11 Creo que es 7 y 9 Si no estoy mal 7 y 9 Que dice Y yo os digo Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Siga Versículo 11 Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si Pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si Le pide un huevo Le dará un escorpión Pues si vosotros Siendo Malos Ahí Ahí Sígame Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas A vuestros hijos Cuanto Más Vuestro padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que Se lo Pida Que tiene que ver Cosas buenas Con el Espíritu Santo Porque Mateo Dice que nos dará Cosas que Pero Lucas Dice que nos dará El Espíritu Santo Por una razón Porque solo Un encuentro Con el Espíritu Santo Te revelará El poder del dar Mire Hay gente Que escucha Todos los mensajes De prosperidad Y nunca Y nunca Nunca Porque nunca Se les ha Revelado Piensan que Dios Es un Dios Limonero Por eso es que En las iglesias Tradicionales Recogen la limona Vamos a recoger La limona Aquí nos recogemos Limón Es más Yo le agradezco Que si usted No tiene revelación Del dar Hágase loco A la hora De la ofrenda Quédese ahí Sentado Tranquilo No va a pasar nada Pues lo único Que va a pasar Es que va a seguir En la misma Pero el resto no Pero si usted Quiere ver un cambio En su vida Si usted quiere ver Cómo sales Tienes que aplicar esto Ser una persona Generosa Sembradora Ser una persona Que viva De lo que da Aprende En medio De la crisis A decir Esta semilla Yo la siembro Porque yo creo En milagros Déjeme En la oportunidad Del dar Voy a aprender A sembrar En mi En mi casa También Voy a aprender A sembrar En mis hijos Voy a aprender A ser un Un proveedor Voy a aprender A dar Lo mejor Porque lo que yo Hablo Lo que yo doy Dice Quien soy Entonces cuando usted Viene Viene y le da Dios Pésimo tiempo De calidad Es como Como cuando Usted está Con su esposo O su esposa Y usted está En otra historia Y él te habla Y tú estás En otra historia O ella está En otra historia No le estás Dando tu tiempo Es como que Tú no le has dado El momento A esa persona Por eso Dios Nunca Destinó Para ti Perder Tú Decidiste Caminar Por ese Camino La Biblia Dice Yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ti Y son Pensamientos De paz Y no De mal El Señor Dice Crean En Dios Y serán Estarán Seguros Crean A sus Profetas Y estarán Prosperados Señores Este mensaje No tiene Otro objetivo Que reprender Un espíritu De miseria Ruina Que se está Moviendo En la atmósfera De nuestro país Y en América Latina Haciéndonos Creer a nosotros Que nunca Vamos a surgir Pero en este Momento Este es el Peor tiempo Y lo haremos El mejor tiempo De nuestra vida Para ser gente De éxito Y de grandeza Los mejores negocios Están a punto De nacer En tu espíritu Señores En la crisis Vas a comer bien Vas a vivir bien Pero saca De acá Todo esto Yo creo que Este mensaje Se está grabando En Youtube Pero deberías Llevarlo Allá Se llama El Espíritu Santo Y mi prosperidad Como el Espíritu de Dios Te tiene que Revelar Y meterte En la intimidad Con Él Espíritu Santo Necesito una estrategia Espíritu de Dios Necesito una idea Espíritu de Dios Ayúdame Y cuando te pares Todos los días Aprende a poner Una semilla Todos los días Yo te aseguro Que tu vida Más nunca será igual Y te lo aseguro Tú puedes recibir Veinte mil profecías Hoy aquí Pero si no actúas En esa intimidad Con el Espíritu Santo No vas a poder Recibir Porque es como El que lee el libro Pero nunca se le Reveló el libro El libro Tiene que Revelársele a uno Eso es clave Para ti Cuando Dios me dijo Te voy a llevar A las naciones Al otro día Estaba haciendo fila Para sacar mi pasaporte Cuando Dios me dijo Te voy a llevar A Estados Unidos Al otro día Estaba sacando La cita En la embajada Y quedaba en la carrera 15 Ahí con 32 Y a los tres días Estaba con una Con una carpeta Que decía Que era pastor Con nada más Ni apartamento Ni casa No tenés nada Nada, nada Cuando te digo Nada es nada Pero con una palabra Con una palabra Porque si tú le crees Al Espíritu de Dios Todo es posible Para ti Todo es posible Para ti Cuando llegaron A la cónsul Me comenzó a hacer preguntas ¿Tiene casa? Le dije no Carro tampoco Cuentas de banco Le dije Aquí tengo una Pero no hay mucho No hay nada Y usted que va A Estados Unidos Le dije La verdad Dios me dijo Que viniera Que aquí me iban a dar La visa Porque me iba a llevar A la nación ¿Tiene una invitación? No Le estoy diciendo La verdad Retírese Usted piensa Que aquí Un poco de cosas Me dijeron Le dije Le dejo el pasaporte Por si Dios le habla Y me senté Cinco horas Estuve sentado A las cinco horas Año 91 Entregan el pasaporte Con la visa Al año y medio Viene alguien Me dice Vamos a Puerto Rico Vamos a Puerto Rico Y todo Ha sido así Ha sido historia Dios me dijo Te voy a llevar Con las iglesias Más influyentes De América Del pueblo anglosajón Yo Ni conexiones Ni con gente No Un día Fui a predicar A una iglesia Que me invitaron Había como Cien personas Y ahí estaba El que hoy Es mi papá Espiritual Un americano Un hombre de Dios El pastor Denny Durón Estaba él Y yo Y él me vio Ministrar a mí Cuando me vio Ministrar Y yo terminé De ministrar Me llama sola Y me dice Tú eres el hombre De Dios Que traerás Un avivamiento A los Estados Unidos Yo no sé inglés Me tradujeron eso Le dije ¿Qué pasó aquí? Dio ese hombre Va a ser la puerta Para llevarte A diferentes lugares Vino un hombre Y dijo Dios nos habló Que venía Un avivamiento Por el pueblo latino Para Estados Unidos Que el pueblo latino Iba a traer Un avivamiento A Estados Unidos Y dijo él Yo me fui Para Argentina Pero no Fui a Cuba Tampoco Fui a El Salvador Tampoco Fui a Honduras Pero cuando lo vi A usted Dios me dijo Ese es uno De los profetas Que voy a usar En este último tiempo Ni conexiones Tenía Déjame decirte algo Tú no estás pensando En cómo será Pero Dios ya tiene Un plan trazado Para ti ¿Sabes por qué Estás sentado aquí hoy? Porque el mundo Te dijo Que no era posible Que tus puertas Estaban cerradas Y que ya Se había acabado Todo Y que ya tú Estás viejo Vieja Que no hay posibilidad Que eres muy joven Que no tienes conocimiento Que no tienes dinero Que no hay posibilidad Pero tú estás En la mente de Dios Eres su pensamiento Eres su recuerdo Eres la herramienta Por la que Dios Va a traer El mayor avivamiento Vamos a traer El mayor avivamiento Nuestros hijos No morirán En escasez Ni nosotros Vamos a dejar Que nuestra generación Se pierda Edad Es un tiempo De rotación De la tierra Y traslación Alrededor del sol Pero Renovación De fuerza Y vida Es Cristo En mí Todos los días Te rejuvenece Y vas a vivir Lo que Dios dijo 120 años Y en esos 120 años Vas a ver La gloria del Señor En tu familia Vas a ver Como Dios Va a traer bendición Para ti Y para tus hijos Vas a vivir De lo que das No de lo que recibes Vas a ser una persona Del reino Te vas a reír Del hambre La miseria Y vas a contarle Una historia A tus generaciones Y tus generaciones Contarán la historia Y tus generaciones Hablarán Pero alguien Tiene que cansarse De la situación En la que está Alguien tiene que pararse Y decir Ya no más Me cansé de estar ahí Espíritu Santo Yo quiero esta semana Ver algo poderoso Antes que se termine Este año Señor Desde noviembre Lo dijiste Que vienen 60 días Tiene que venir 60 días 60 días De milagro Para ti 60 días De prodigios Tienes que venir Anhelalo Desealo Si quieres ver Lo que nunca has visto Tienes que estar dispuesto A hacer lo que nunca has hecho Te voy a incomodar Hasta que un día Te pares Y digas Anoche el Espíritu Santo Me reveló Lo que tú me has enseñado Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia Apáguenlo mami Se están dejando robar la medición Yo le voy a pedir un favor El día que usted venga a la iglesia Así no vuelva Me apaga Me apaga los celulares Yo no necesito de usted Usted necesita Y yo necesito de Dios Hay mil iglesias Donde puedes congregarte Si este no es tu lugar Agüeque como dicen Déjeme a los millonarios Sentar No me ocupe un puesto Que va a ser ocupado Por gente millonaria Que quiere pensar diferente Quiere hablar diferente Perdóneme con los que vienen Por primera vez Así pienso yo Soy jodido como apóstol Como pastor No me recomiendo a mi mismo Pero te aseguro Que vas a cambiar Te aseguro que vas a cambiar Yo en lo personal He llorado en el silencio Porque le he dicho Dios Por favor Dígale a ellos Que tú no quieres La pérdida para ellos Dígales por favor Que tú los quieres ver Bien bendecidos Hija Dios no te quiere ver sufriendo ¿Con quién estás hoy? Ven acá Pero alguien te trajo ¿Cómo llegaste a Oasis? ¿Y el que te invitó No volvió? Hoy no vino ¿He orado por ti alguna vez? Sí ¿Y qué ha sucedido? Me dijiste que yo era luz En mi hogar Pégale su volumen ¿Y qué? Que yo era luz en mi casa Te tengo una noticia Esta semana Va a haber una celebración Y hay un cumpleaños Tu casa va a ser tan bendecida Que lo que hoy ahí Estabas pensando En lo que viene para tu generación Porque estás soñando Con algo diferente Veo una niña Y me dice el Señor Se termina hoy Lo que ayer fue dolor Hoy será alegría Estás joven hoy Voy a pedir a mi esposa Que venga y abraza esta niña Y llora por ella Déjeme en dos minutos Soltar algo Puertas abiertas Esta semana Negocios sobrenaturales Que jamás habías pensado Te vas a conectar Con algo que nunca habías pensado Escúchame Hay un Juan Escucho ese nombre muy fuerte Hay algo En un lugar llamado Como Tauramena Tauramena ¿Tiene algo que ver contigo? Acércate Y me dice el Señor Es más Pon tu mano así Tubos Varilla Ferretería Tiene que ver contigo ¿Me estás escuchando? Amén Sí Señor ¿Qué tienen? Tengo proyectos de construcción Tengo licencias ambientales Que se van a generar Tengo un proyecto en este momento Un restaurante nuevo En Yopal Veo un número 15 Muy fuerte Y me dice el Señor Las puertas se te van a abrir De una manera sobrenatural Me dice el Señor Hay un nombramiento En una alcaldía Que está retenida Y tú serás la puerta Uy wow Esta es hermana de Marcos Ven acá Marcos Abrásela Hay un David Escucho fuerte ese nombre David Y me dice el Señor Será una conexión para ti Hoy como profeta de Dios Se rompe el espíritu de miseria Y de enfermedad Me dice el Señor Españoles vienen a tu mano Viene alguien de España Por el proyecto que tú tienes De aguas residuales Oh rama chata rapacay Estoy declarando el favor Y la bendición de Dios Para tu vida Hoy se suelta vida Y bendición para tu casa Declaro el favor de Dios Para ti Me dice el Señor Tu tiempo no ha terminado Hasta ahora está a punto De comenzar Yo te doy una visión clara De lo que estoy dando Para ti Veo Estados Unidos Veo Europa Y estoy viendo una puerta Que se abre para ti Oh rama chata rapacaya Me dice el Señor Vi tu llanto Vi tus lágrimas Como me decías Ya no puedo más Veo Veo El número 79 En una cédula Oh rama chata rapacaya Vengan acá Vengan acá Vengan acá Vengan acá Me dice el Señor Hoy es el día De las buenas noticias Alguien Alguien tiene que aplaudir Es la primera vez Una Marta Tiene que ver contigo Tu has hablado conmigo No Me dice el Señor Hay una Marta Estoy teniendo Un milagro de sanidad En este momento Para ella Hay una persona Que murió en tu familia Y me dice el Señor Yo quito todo espíritu De muerte y de tristeza Estoy haciendo un milagro En tu sobrino Juan También Él está en las drogas Que están calientes Dios está haciendo Un milagro en Él Se rompe un espíritu De maldición Hoy en el nombre de Jesús Hay una Valentina Una Sofía Está haciendo el Señor Un milagro Me dice el Señor Tus hijos me servirán Porque hay un llamado Profético Alguien tiene que aplaudir Hay un apellido Rojas Rojas y Rodríguez Y me dice el Señor Recuperarás lo perdido Recuperarás lo perdido Estoy trayendo sanidad En esta hora ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Venga, venga, venga Les pregunté ¿De dónde vienen? Porque vi Estados Unidos Me dice el Señor Lo que aparentemente fue pérdida Dios lo va a volver ganancia Vi algo en Nueva York Vi algo en New Jersey Estoy viendo esto muy fuerte Pero estoy viendo una restitución ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Te habíamos escuchado ¿Me habían escuchado? Sí Ayer llegamos anoche Para venir hoy acá Yo veo un llamado muy grande Hay una Ana ¿Su mamá? Mi mamá Me dice el Señor Yo estoy haciendo algo nuevo Tengo un llamado profético Veo algo en Centroamérica también Pero me dice el Señor Va a haber un regreso O sea, como que fue un ir y un regresar La iglesia va a crecer a 10 veces más Pero te da una unción de negocios Una habilidad sobrenatural Y se activa algo que ni siquiera habías pensado hoy Hoy dice el Señor Ahí en Miami Y me dice el Señor La puerta ya está abierta Pero vas a traer Vas a venir Vas a volver Vas a regresar Es ir y regresar Oye, ustedes están Como un mes y medio casados ¿Cuánto? ¿Tres meses? ¿Tres meses? En seis días Esto está poderoso 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 A alguien esta semana A alguien esta semana Dios le va a abrir Un negocio inesperado Ya la negra abandonó La cara de aburrimiento Que traía Tienes 30 segundos Para poner tu mano En mi hombro izquierdo Uno, dos, tres, cuatro Veinte, veintiuno Aplaudan Señor ¿De dónde? ¿Con quién vienes hoy? ¿Dónde está? Tu casa ¿Quiénes vinieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Es la primera vez? La líder, no La líder, Julián Quiñones Te voy a decir algo ¿A cuántos La verdad de hoy Que se habló Nos desnudó? Te cansaste De la situación En la que estás Esa madre le ha tocado Ser papá Mamá Y tú Has asumido Como Como una especie De liderazgo Dos pérdidas Has tenido Emocionales Muy fuertes En tu vida Está cansada Veo Veo otro joven Veo otro muchacho ¿Dónde está? ¿Su hijo? Mi hijo Uno que está trabajando Pero ¿Está aquí? Hay una Sofía también Escucho eso muy fuerte Pero hay algo Que tiene que ver Con Nicolás ¿Es su hijo Mayor o menor? El de la mitad El de la mitad ¿Y quién es el último? Tú traerás Un avivamiento Y una bendición Para tu familia Veo ventas Veo ropa Confecciones Veo una cosa De confecciones ¿Qué hace? Mi papá Tiene Un taller De camisas Por ahí tampoco es Pero Dios Por ahora Es ahí Pero viene algo Más grande Viene algo Más grande Veo el mes De septiembre En un cumpleaños También Y diciembre Va a haber Una celebración Tan grande Que vas a quedar Aterrada Dios te tiene Un puesto De gobierno Terminaste Carrera Necesito Un buen Abogado Con una Gran diseñadora Se va a mover Algo muy Poderoso Para ti Veo El 15 De diciembre El número 15 Tiene que ver Con ustedes Muy fuerte El 1 Y el 5 Porque en enero Hay un cumpleaños También Y Dios Me dice Esta palabra Va a haber Una mudanza Lo voy a sacar De allá Ustedes Estaban soñando Ese es el primer Paso Que van a hacer Lo veo saliendo Del sur Del sur Del sur Al norte Alguien tiene Que adorar Al Señor Ustedes asisten A Oasis A la central A la central Pero no Cuanto ¿Donde viven Ustedes? Osa Con razón Sentí eso Levanten la mano Los que quieran Escritura Por favor Levanten la mano Los que quieran Escritura Por favor Se suelta Se suelta Se suelta Se suelta Lo mereces Lo mereces Demasiada lucha Lo mereces Lo mereces No Ah se fueron Vi La escritura Y vi con un dos Y una cédula Con un dos Con un cero Vi uno Cero Dos También Y vi Y vi El tres También Y el ocho Y vi Un documento Que termina En tres También Escucha La de su mamá Mi papá De mi esposo Su papá Entonces Y vi Grande Esas dos R's Rodríguez Reynoso ¿Quién es? Yo Y Reynoso También Y ¿Quién es? Don José ¿Quién es? El papá El abuelo Biológico De ella Y el abuelo Por parte De mi esposo Escucha Lo que voy a decir Para todos Los que están En YouTube En Facebook En Zoom Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que van a ser Notificados De milagros Sobrenaturales Esta semana No vamos a terminar Diciembre En deuda En escasez El poder De nuestra generosidad Se va a marcar De una manera Poderosa Vamos a tomar Los milagros Y las ofrendas Que jamás Habemos tomado Búsquelo En tu esposo No, escúchalo Busca el número 79 ¿Con qué comienza? 79 ¿Se lo sabe el número? No, no me lo sé ¿Y por qué sabe? 79 Pero no me podía Y veo Un cero Y el 8 Y me dice el Señor Esta palabra Bueno, anoten Para el chance No, mentira Entonces echándome Ya hay más de un religioso Echándome allá Ay, ay, ay Que no se queda Ay, que Vive Jehová En cuya presencia estoy Que vas a romper hoy Rodrigo Vas a llorar De la alegría Gobernador Vas a llorar Gobernador Te voy a decir Gobernador Aunque al diablo Le pese Porque Dios Te va a volver A restaurar En temas políticos De nuevo Tú vas a traer Vamos a edificar Casa Jehová En varios pueblos Los próximos millonarios Que están aquí Edificarán Casa al Señor No loten No, no loten No, ya hay bodegas Compradas Los veo en la mudanza Será antes De que se termine Este año Entrarán a un año nuevo En bendición nueva Hay un Seba Lo llaman Seba Sebastián Y el milagro Está comenzando En esta hora Hay una Kelly Que me está viendo Y está recibiendo Un milagro En esta hora Hay una Karen Que está recibiendo Un milagro En esta hora Hay una Jennifer Ramacheta Ravaca Yo sé que aquí Hay una Karen Que es Hija de Wilson Levanta tu mano Hija Te veo en un nombramiento De alto gobierno Vas a llorar De la alegría El tiempo De la abundancia Tiene que venir Yo no No, no, no No acepto Que si nosotros Servimos a Dios Un pastor El pastor El pastor nuestro Por allá De apartado Dijo que no Quería seguir Conmigo Porque él No creía En los actos Proféticos Yo le dije Estás loco Quita la cena Entonces Ni siquiera Sabe Yo necesito Que gente Que no está Criendo Esto se vaya Yendo De una vez Y lo digo Públicamente Para que no Tenga que decir Munchimil Yo Mido la unción Por la ofrenda Que entra En la iglesia Porque Al tamaño De tu dar Sabemos Tu tamaño De haber recibido La palabra Porque si después De este mensaje Usted sigue Dando lo mismo Y sigue La misma mentalidad Usted no recibió Absolutamente nada Usted lo que hace Fue que recibió Estuvo en un culto Muy bonito Pero de ahí No pasó nada Por eso Nunca se congregue Con gente Que no tiene Revelación De lo que Dios Tiene para Nunca Nunca Salga de ahí Escape de ahí Cuando un pastor No enseña el dar Está destinando A su iglesia A ser parte De una generación De fracasados Ungidos Sanos Y arruinados No caminamos Con ese tipo De personas Cierra tu Tus ojos Ponte de pie Levanta tus manos Levanta tus manos Señores La revelación No se discute Se obedece Lo profético No se discute Se cree Servicio a Dios Abre puertas Si tu apóstol Te pide un favor Hazlo No porque no tenga Alguien más Sino porque eres Privilegiado Escucha lo que voy a decirle Cánsate de vivir Como vives Dale un paso Al frente Todo lo que está pasando No puede ser Que sigamos En la misma historia En una pérdida No Quizás tu vienes Por primera vez Hoy Quizás tu necesitas Hoy Porque no vienes Y le dices Espíritu Santo Necesito Hablar contigo Un minuto Para que vengas Al altar Y le digas Espíritu Santo Esto tiene que cambiar Antes que se termine Este año Espíritu Santo Mi empresa Mi negocio Esto tiene que cambiar Señor Mi negocio No es mío Es tuyo Espíritu Santo Por favor Espíritu Santo Por favor Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Necesito de ti Vamos Levanta tu mano Y dile Espíritu Santo Necesito de ti Me cansé Vamos Háblele Háblele Como si le estuvieras Hablando A quien Te puede resolver El asunto Dígale Estoy cansado De vivir En la misma situación Pasar por la misma historia Siempre un no Siempre un casi Lo logro Pero hoy se tiene Que terminar eso Padre Me pongo de acuerdo Señor Con esta empresa Con este negocio Con tus hijos Con los negocios De tus hijos Señor Esto tiene que cambiar Señor Los avivamientos Los avivamientos que vienen Tienen que traer El Señor Los millonarios Los faraones Para que financien El sueño tuyo Que es ganar al mundo Dios Dios Tú no lo vas a hacer Con cualquiera Lo vas a hacer Con gente Que cuando lleguen La finanza No se van a apartar De ti Sino que van a seguir Siendo fieles Amándote Por favor Espíritu Santo Por favor Espíritu de Dios Aquí estamos Te necesitamos Espíritu Santo Ya no más Señor Permítelo volver A la intimidad Contigo Padre te amamos Te necesito Espíritu Santo Y hoy Que se abran Los cielos Que se abran Los cielos Hoy Y la gente Que nos está viendo En Youtube En Facebook Prepare su semilla Quiero que lo hagan Esta hora Ahora te vas a levantar Vas a tomar Tu sobre Y vas a decir Hoy De mi profunda Necesidad De lo que está Pasando Hoy Vamos rápido De todo lo que está Ocurriendo Hoy Yo creo Por milagros Voy a ponerlos En el altar Perdón Dios Sabe algo Un minuto Sabe algo Usted que nos ve En Youtube En Facebook En Canal Oasis Señores Tenemos que prosperar A la manera de Dios No a la manera De los hombres Dios va a usar personas Eso es diferente Y en un acto Profético Hoy Porque yo sigo Creyendo en esto Yo creo en los actos Proféticos A mi nadie me saca Eso en mi cabeza La cena Es un acto profético El bautismo Es un acto profético Todo Pónganle en manos Si está alguno Enfermo Lleva aceite Úngelo con aceite Yo sigo creyendo en esto Yo sigo creyendo en esto Dios me un favor Por favor Todos los que están aquí Yo insisto en esto Por favor Busquen aceite Si tiene aceite Lávese las manos Voy a Voy a limpiar mis manos De toda miseria De toda ruina De toda escasez Vamos 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 Allá Quédense que ya Vamos Voy a llevar Pastor Jorge Ayúdenme Quédense sentados Tranquilos Amor ayuda Con el pastor Con el pastor No van a cerrar Y crean En esa Usted que no ven Compártelo Compártelo con alguien Compártelo